Gracias a las comisiones y coincidiría con la senadora Paredes en que un tema tan importante como es la reforma educativa, siendo tan apurada, pues es riesgoso. Pero bueno, primero plantear el comentario que ya hizo la senadora Minerva en función de cómo hasta ahorita ha analizado y ve el grupo. Segundo, lo que comentaban respecto al tema presupuestal, si en lugar de ir en exposición de motivos, ¿por qué no se pone en un transitorio? Porque le da más fuerza al tema. Y es delicado que desde Cámara de Diputados no se haya acatado lo que ya marca el artículo 18 de la ley de presupuesto y creo yo que tendría que ir en un transitorio. Otro punto importante es que en el artículo tercero, donde habla sobre las materias que se van a trabajar en las escuelas, no sé qué sucedió, si se les olvidó, fue un error, qué pasó, pero se omite el español, se omiten las matemáticas y se omite la lectura. Sabemos que la prueba PISA destacó la importancia y los sabemos también por parte de especialistas de la lectura, las matemáticas y el español como asignaturas fundamentales. Y el tema que hoy se pone a consideración en este pleno al señalar las ciencias y humanidades que se incluirían en los programas de estudio, no aparece la lectura, no aparecen las matemáticas y no aparece el español, que son disciplinas básicas que forman parte del proceso educativo nacional como lo son las que sí mencionan. Entonces, pues proponemos que el texto se le agregue y que pueda decir los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se pondrá énfasis en las competencias de lectura y matemáticas e incluirá el conocimiento del español, las ciencias y humanidades, la historia, la geografía y todo lo demás como está redactado el texto. Creo yo, si fue un error, es un grave error y se tiene que corregir. El otro punto, creo también que una de las grandes fallas del tema educativo es que no tenemos maestros suficientes en las escuelas y dedicados a la única labor que deben de tener, que es desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así como en el artículo tercero se contempla el tema de infraestructura, que se pueda contemplar también un párrafo que diga que el Estado va a garantizar que las escuelas cuenten con maestros personal administrativo y de apoyo a la educación suficientes para cumplir con los fines de la educación. Tenemos mucho maestro idóneo que se ha preparado, que ha pasado las evaluaciones, pero que no encuentra un espacio dentro del sistema educativo porque no se tiene un presupuesto. El otro punto importante y que hoy no está en el dictamen es la autonomía de lo que le ponen hoy organismo. No sé por qué en los primeros borradores se llamaba centro, luego ya le cambiaron y hoy lo mencionan sólo como un organismo. No tiene ni siquiera un nombre que sea compatible y familiar con el sector educativo. Este organismo considero que no debe perder la autonomía constitucional porque si no caeríamos en el riesgo de que quien ejecuta la política pública educativa también la esté evaluando. Entonces, pues son de los puntos, entre otros, que creo importantes considerar dentro de esta propuesta. Gracias, senadora Lupita. Tiene el uso de la voz la senadora Antares.